Después de lo que sucedió con la manifestación por la protesta de los taxistas y remuiceros en contra de la instalación de Uber aquí en nuestra ciudad, bueno, ya todos están avisados y preavisados de lo que significa circular por el centro de la ciudad. Un verdadero problema hoy, y teniendo en cuenta la jornada a nivel nacional de manifestaciones sociales, se arbitraron los medios para por lo menos que el tránsito pueda fluir aunque sea de una mano. Lo cierto es que todas estas medidas de protesta afectan directamente a muchos comerciantes en el centro de la ciudad. Comerciantes que ya vienen golpeados por las bajas ventas, a esto le tenemos que sumar además que estas protestas hacen que la gente evidentemente no circule por esa zona y tengan que esperar que estas manifestaciones se dejen de llevar a cabo para poder vender algo. Así afectan directamente a los comerciantes. Cada uno manifiesta como tiene que manifestar y bueno, es algo que nos favorece, pero bueno, es complicado. ¿Por qué nos favorece? Por tema de ventas. ¿Son de comprar mucho la gente? Consumen, consumen bastante, bastante bien consumen. La mayoría de los comerciantes ubicados en Avenida Chacabuco al 300, próximo al Ministerio de Desarrollo Social, están indignados con las protestas de organizaciones sociales. Ellos afirman que pierden mucho dinero. Últimamente nos está perjudicando todo el tiempo porque la gente no se acerca al centro, ¿sí? Y bueno, evidentemente nos pega derecho. Van a atampar por 48 horas acá, próximo a tu negocio. Sí, sí, además que dejan todo sucio, es incómodo para nosotros, los clientes no vienen, la situación no es fácil. Y bueno, tenemos que ponerle el pecho y esperar. A nosotros nadie nos defiende, o sea... Y uno como comerciante no está exento a la realidad que se vive en el país, pero creo que la manera, digamos, en que se realiza periódicamente casi toda la semana no es bueno. No es bueno para ni los comerciantes ni los vecinos. ¿Los perjudica a ustedes? Sí, sí, sí. Sí, sí, porque calcula que comercialmente es un día perdido, no solo por las ventas, sino porque tampoco podemos recibir mercadería, ni siquiera tampoco podemos utilizar los servicios de Globo o de otras empresas similares para vender nuestra mercadería, o sea, se corta todo. Ahora han vallado desde la policía, está complicada la zona. Ahora se ha vallado todo, calculo que por ese motivo va a estar un poco más organizado. 48 horas, piensan acá en Paraca. ¿Cómo vas a ser como comerciante en estos dos días? Y les voy a vender termos de agua caliente para ver si zafo con la luz, por lo menos. Por lo menos con la luz, porque venía a comprarte algo de librería, está complicado. Complicado, sí. ¿No trae a la gente cuando están...? No, 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 no. O sea, se mueve casi, te diría que menos de la mitad de un día normal. Primero que nada, quisieran que esa energía que ponen para acampar, la pusieran para trabajar. Segundo, me hacen un daño, tengo que cerrar seis días al mes. Este, ahora van a ser dos días, nosotros ya eso de las dos de la tarde ya cerramos. ¿No puede estar con el negocio abierto acá? No, 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 porque me pone vallado la policía. Y al ponerte vallado la policía la gente no puede pasar. Me parece que es una instancia, una realidad que hay. Y que ponernos a pelear, supongo que decir si me perjudica, si me beneficia, es ponernos todos contra todos. No, 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 no.